¡Suscríbete al canal! ¡Pato! ¡Hay un niño y un adulto! ¡Gánose la pileta! ¡Tenés que rescatarlo a los dos! ¡Al agua ruso! ¡No, que está haciendo el asado! ¡No, que está haciendo el asado! ¡Yo no me voy a tirar! ¡Yo me tiré! ¡Ey! ¡No se puede mover el cícoli! ¡No, no! ¡Gánlo! ¡Gánlo más! ¡No, se te reveló! ¡Solta lo! ¡Solta lo! ¡Lo vas a romper! ¡Soltalo! ¡Ahora, déjáselo! ¡Está más verde! ¡Todos amigos! ¡Ahora venimos!